Un bailarín de ballet es un bailarín que combina pasos de baile con movimientos fluidos como girar y saltar. El ballet es una forma de teatro en la que la danza es la parte más importante. Con la ayuda de música, vestuario y decorados especialmente compuestos, se transmite una cierta atmósfera a los espectadores. Un bailarín de ballet es un bailarín que baila ballet profesionalmente o en cuanto a pasatiempos. En el pasado, solo existía el ballet clásico. Bailaron al ritmo de la música clásica. Hoy en día, además del ballet clásico, también hay ballet moderno. Esta forma de ballet se originó después del surgimiento de la música moderna. En el ballet, la expresión, la libertad de movimiento y la abstracción son centrales. Sin embargo, además de una coreografía, una pieza de ballet tiene una composición musical y un diseño gráfico que se refleja en el vestuario y los decorados. El ballet es una forma de danza complicada y exigente. Un buen bailarín de ballet a menudo ha seguido años de entrenamiento para dominar la técnica de danza específica. Popularmente, una bailarina de ballet a menudo se llama bailarina. Sin embargo, en la historia del ballet, a menudo se usa un nombre diferente. A los bailarines de ballet se les da un nombre que está relacionado con el sexo del bailarín. Un bailarín de ballet masculino se llama bailarín y una bailarina de ballet femenina es bailarina. Los bailarines de ballet de hoy en día realizan actuaciones utilizando danza clásica y contemporánea. El ballet contemporáneo se caracteriza por una combinación de diferentes estilos de danza. No hace falta decir que la profesión de bailarín de ballet puede considerarse como una profesión especial. Como bailarín de ballet tendrás que tener mucha perseverancia, energía y pasión. Gracias por ver el video.